¿Por qué me miras así? Siempre haces mi flor, ay sí Recuerda bien ese cuerpo que fue tuyo a la vez Para bajarlo mañana Ya no voy juntos los labios Ni te sueles un parána Ay, es tan bello y sensual Que no sé si diré Ahora descuero, descuero Y yo que te deseo morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame ¡Cómo dice un rey! ¡Qué bello cuando me hablas así Y muertes cada parte de mí ¡Qué bello son los celos de hombre! ¡Qué siento cada vez que me voy! ¿Estás feliz otra vez? Bien, tú me preparas un té Y espero siempre escuchar La mentira usual Que no me deja marchar Tú ha cambiado de ser feliz a mí Y veo de tus manos el té Ay, es tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora descuero, descuero Te deseo morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame ¡Qué bello cuando me hablas así Y muertes cada parte de mí ¡Qué bello son tus celos de hombre! ¡Qué bello son tus celos de hombre! ¡Qué bello! ¡Por su complejo! ¡Hola! 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 ¡Aleita! Está haciendo un buen ejercicio ¡Gracias!